¿Cómo miramos entonces esta dura situación, Elías? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, más allá de una corrección, una precisión. Ya vale. Todos los años salen 200 mil o más de 200 mil bachilleres a buscar cupos. A buscar cupos. Como tal. Mucho más de lo que yo dije, claro. Y claro, hay 120 mil cupos por lo general en el sistema de educación, considerando que también ahora tenemos educación técnica y tecnológica reconocida como tercer nivel y también educación online. Pero no solo es eso, sino que tenemos el rezago de los tres últimos años, también por lo general. Entonces estamos hablando de medio millón de personas que buscan ingresar al sistema de educación superior. Y de las cuales, ¿cuántas avanzan a ingresar? Y a ver, en el último que he tenido la oportunidad de revisar, 80 mil personas apenas tienen la posibilidad de ingresar. ¿Y qué hace el resto? Es una pregunta que vale la pena. A ver, ¿qué hace el resto? Más allá de, a ver, a mí me encantaría decir que están en otras modalidades o trabajando. Que no hay trabajo. Pero ese es el que es el asunto. ¿Cómo logramos que el problema de la educación superior sea entendido como un problema de desarrollo de los jóvenes? Y el desarrollo de los ecuatorianos a mediano y largo plazo. Así debe ser. Porque lo estamos pensando muchas veces desde la discusión estructural de lo que tiene que ver la educación superior. Pero muchas veces no conectamos en esta discusión también la ausencia de orientación vocacional desde las unidades educativas porque tenemos permanentemente la, digamos, una oferta variada pero que no alcanza para todo el mundo. Porque no hay cama para tal. Que no sintoniza con las realidades del país. Así es. Para las realidades nacionales. Porque muchas veces, a ver, las carreras que más, a pesar de que son las que más oferta tienen, también son las que menos cupos ofrecen, que son las carreras de derecho, de medicina, de odontología, etc. Así es. Y por el otro lado, tenemos que la educación superior no está conectado con las necesidades productivas que tiene el Ecuador en este momento. Entonces hay una desconexión total. Entonces cuando escuchamos al presidente electo que, por ejemplo, él ha mencionado en varias ocasiones estos acuerdos que está haciendo con la Liga Española de Fútbol para lograr una política pública donde las personas, los más jóvenes, puedan tener 400 escuelas de fútbol. Y yo me parece perfecto. Es muy buena iniciativa. Sí, pero desconectada la política social en general. Porque la política social debe permitir que estos jóvenes que están en las escuelas de fútbol de cierto hecho puedan usar adecuadamente su tiempo libre. Pero no vamos a tener en todos ellos un Moisés Caicedo. O sea, no vamos a tener un proyecto de vida que sale del fútbol. Exactamente. Lo que sí vemos en este momento es que esa política pública tiene que atarse. A ver, desarrollo social. Después de una pandemia del COVID-19 que fue un aplastó todo lo que concebíamos como política social para lograr que más jóvenes accedan a la educación superior y que también se revalorice la educación técnica y tecnológica. Porque muchas veces vemos a los institutos técnicos superiores como un instituto así de bajo nivel. Claro, porque se encargan de desprestigiarlos. Se encargan de desprestigiarlos. Las mismas autoridades realmente. Pero entendiendo que son institutos que te ofrecen títulos de tercer nivel con implantación. Y buenos niveles académicos. Con implantación inmediata en el sistema productivo. Es decir, las personas que salen de los institutos tienen menos rezago de ingresar a un trabajo que las personas que salen de una universidad. Es que la garantía académica, Elías, ofrecen en la actualidad estos institutos que dan títulos de tercer nivel. Porque por ahí es la clave, ¿no? Es que, a ver, la oferta que ellos tienen. Por ejemplo, conozco de institutos que tienen carreras relacionadas, por ejemplo, a la podología, a la optometría, a la gestión de transporte terrestre como tal. Y que además establecen estos programas de profesionalización. Entonces, evidentemente, tienen mejores condiciones de empleabilidad que las carreras liberales que conocemos. Que existen. Y que están saturadas, sin duda. Porque, por ejemplo, veo, conozco de abogados que salen a manejar. Sí, y eso es tremendo. Es un drama social muy tremendo. Entonces, ese creo que debería ser el primer concepto. A ver, ¿cómo conectamos todo? Y también implementar tecnologías que apunten al desarrollo tecnológico. Propiamente dicho. Mecatrónica, robótica, hay una serie de ciencias más, ¿no? Y aquí el aparato público tiene que establecer, a ver, cómo esa brecha. Porque a veces pensamos que la brecha solo es en la cantidad de personas que no pueden ingresar al sistema de educación superior. Sino también es una brecha territorial. Es decir, ¿en qué lugares tenemos cobertura de educación superior y en qué lugares no los tenemos? Por ejemplo, aquí en Pichincha. Hablemos de Quito, por ejemplo. Parroquias de alta densidad poblacional, como Calderón. No tiene un instituto público ahí. A pesar de que viven más de cuarto de millón de personas ahí. Pero es una ciudad flotante, claro. Vamos más allá. Al sur. Ah, también. Al sur propiamente. Pero vamos a las parroquias rurales, las de la ruta escondida, por ejemplo. Chávez, Pamba, Pueyaro, Atahualta, Perucha. Ahí no hay un instituto. No hay una oferta pública que les permite a estas personas acceder en mejores condiciones. Y en esos lugares, ¿qué debería ofrecerse? Pues temas agroindustriales, de desarrollo de la tierra propiamente, de la granja, de la ganadería que hay en esos lugares. Eso es lo que tiene que hacer un Estado. Pensar cómo se complementan las ofertas para que los jóvenes tengan un proyecto de vida. Ese es el fin principal, el proyecto de vida. Pero, ¿acaso ahí está el grave problema, Elías? Porque de pronto el Estado prepara profesionales, prepara tecnólogos, versus una oferta laboral mínima, inexistente. Es decir, ¿se debería apuntar en términos globales a recuperar la economía en primera instancia para poder emplear a los futuros profesionales? Sí, pero hay que sentarse con el sector productivo también. Es una obligación del Estado. O sea, si vamos a esperar que el sector productivo busque al Estado como tal, lo estamos haciendo bajo responsabilidad social corporativa. Creo que eso no es lo que buscamos en este momento, a pesar de que es necesario y fundamental. Lo que sí buscamos actualmente es que el Estado le diga al sector productivo qué necesidad tenemos para crecer. Sector acuícola, por ejemplo, tenemos alta potencialidad. Somos el mayor exportador, por no decirlo a nivel mundial, de camarón. Pero muchas veces no tenemos a la gente que haga eso. Hay una ausencia de montacarguistas, por ejemplo, en muchas empresas como tal. Y claro, nosotros seguimos discutiendo los cupos tradicionales de la educación en derecho, en las licenciaturas comunes y corrientes, cuando no estamos pensando en todo ese nicho de posibilidades. La educación tiene que desarrollar el nuevo aparato productivo nacional, considerando que las cosas han cambiado. Pero no se hace cargo de eso el ministerio ni la Cenecid para apuntar a que la gente se prepare hacia esas áreas. Bueno, es que… No quiero hablar de una excesiva burocratización, pero me parece que hay que tener una articulación de sectores que permitan brindarle respuestas a los ecuatorianos y a los jóvenes. Porque, insisto, seguimos pensando que el problema de la educación es, a ver, cómo logramos que el joven tenga oportunidades y no ande de vago. Bueno, no estamos pensando en cómo logramos desarrollar al ecuatoriano en el futuro. Exactamente. Porque eso es lo que queremos, que el ecuatoriano en el futuro, con muchísimo respeto a los influencers, porque creo que cumplen una finalidad en lo que ellos hacen. Pero no todos vamos a poder ser influencers. No todos vamos a poder ser deportistas. Además, no es una profesión. Ahora ya se te preparas. Pero bueno, hay influencers que ya hay una preparación, porque no solo es grabarse en el teléfono, sino es hacer algunas cosas. Pero ya técnicamente… Pero técnicamente hay que desarrollar. Y como yo le decía a una madre de familia en estos días, prefiero que mi hijo tenga una herramienta, que es una carrera, que le permita tener algo en el futuro, a que esa carrera se constituya en el fin de su vida. ¿Por qué razón? Porque ahí aparecen las frustraciones. Después de la pandemia del COVID-19, la ciudad de Quito es la que tiene la mayor cantidad de… en tasas, la mayor cantidad de adolescentes que se han suicidado. El suicidio es tremendo la cifra. Frustración. Sí, sí, sí. Y evidentemente ahí debemos comprender cuál es la situación a la que hemos llegado para esta situación, complementada con noticias como el tema de la violencia, la inseguridad permanente, la falta de trabajo que también deprime a la gente. Entonces es lograr que las personas, primero en su situación mental estén equilibrados, tranquilos, ocupados, operando, haciendo cosas, para que se reduzca el consumo de estupepacientes, de otras sustancias que buscas por, digamos, por ese vacío que genera. Ahora, pero ¿qué esperanzas tenemos entonces, Elías, de que esa visión que tú planteas, pues sea asumida por quienes estén al frente del Estado? Yo siempre, yo soy… Porque ya hemos pasado seis años de miseria realmente, ¿no? Yo soy una… yo creo que represento una nueva generación, obviamente, de personas que nos estamos preocupando por los temas del país. Qué bueno que los jóvenes lo han. Y yo siempre tengo las esperanzas puestas en que en algún momento estos temas van a ser importantes para la clase política. Siento que la clase política muchas veces ha dejado de lado la formación de los jóvenes. Y solo regresamos a ver a los jóvenes cuando ya vienen las elecciones, porque son el 45% de la votación. Así es, así es. Entonces, espero que el presidente Novoa, asumiendo esa postura de presidente joven, como la ha manifestado. Bueno, es joven realmente. Pero… Cinco años. Pero que también evidencia eso, pero yo no siento que se esté evidenciando eso, por una razón. A ver, tú tienes ya bastante tiempo en política. Así mismo, en el periodismo. En el periodismo, entendiendo las cosas que pasan en el país. Tengo clarito. Y cuando un presidente se posesiona y lee entre líneas las primeras acciones, ve hacia dónde va su política. Y lo que yo he visto es que está preocupado por los temas productivos, me imagino está preocupado por los temas de ingresarle recursos al Estado como tal. Pero yo no he visto todavía una decisión sobre los temas sociales. No conocemos en este momento quién es el secretario de Educación Superior designado, quién va a ser el ministro de Educación, cuál va a ser la visión de educación como tal. También comprendemos el significado del presidente Novoa en los temas de salud por la relación de su señora madre, que ha hecho una carrera dilatada en temas de salud y le ha preocupado a la salud pública. Pero la política social concebida en este conjunto no hay. Y creo que esta es una preocupación para los que siempre estamos preocupados de cómo mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y reducir la pobreza. Serían cuatro aspectos centrales que debe abordar un presidente, mucho más alguien que va recién a tomar el mando, digamos, del país. Salud, educación, seguridad, sin duda, y trabajo. Así es. Por ahí va la cosa. Pero, a ver, pero hay que atar las cosas. Exacto. Yo creo como un todo, o sea, no hay que solo particularizar. Me parece que hay que atarlas para qué. Para que los ecuatorianos tengan una respuesta al final del camino. Porque en un año y medio, entiendo, se podrá hacer mucho o poco. Bueno, él ha dicho que lo que va a hacer es para iniciar, porque piensa reelegirse. Habrá que ver qué hace, ¿no? Yo, claro, pero ese es el tema, ¿no? Porque para reelegirnos podemos botar toda la plata del mundo, también, del Estado. Ese es el gran peligro. Claro. Es un peligro. Y para agradar a todo el mundo y para lograr eso. Como pasó ya en la elección. Sí, y puedes hacer eso. Pero a la final, pero a la final, no terminas resolviendo los problemas de la gente. Y eso es lo necesario. Por ejemplo, con este conflicto israelí-palestino, independientemente de las posturas, lo que sí vemos es que Naciones Unidas está atado de manos, ¿ya? Y no hay una respuesta contundente del sistema de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas se queda, últimamente veo un youtuber, un tiktoker, que crea 100 pozos de agua potable y qué bueno en ese sentido. Y la pregunta es que el negocio, lastimosamente del gobierno nacional en este caso, del que está saliendo, era mantener a las personas con miedo, en pobreza, sin oportunidades. No sé para quién fue eso, pero es peligroso eso, porque ¿cuántas personas han fallecido? Bueno, y está claro a quién favoreció Lazo, ¿no? Obviamente. Y eso es lo que tú decías, el peligro de la plata en una campaña electoral, donde ofertas todo y no cumples absolutamente nada. Eso ya pasó con Lazo, pasó con Novoa, habrá que ver qué pasa después. Entonces, eso es lo que a mí me temo, pero tengo la confianza, la certeza y tengo la fe de que pueda hacer correctamente las cosas el presidente por el bien del Ecuador. Sentarse con todos los sectores, porque hay que conversar con todos los sectores. Y en el caso de los jóvenes y de la educación, tiene que haber una conversación con el sector privado para que también el sector privado baje costos de las carreras, permita mecanismos de financiamiento directo y que no haya esas tasas de interés, porque ahora resulta que las universidades privadas, ciertas universidades, terminan atándote a un crédito de consumo con una tasa de interés alta y terminas pagando ese crédito de consumo a largo plazo. Y no tienes trabajo y si no te bloquean las clases. Así mismo es. Entonces, ese es un problema que trato de verlo desde otra óptica, porque evidentemente la dirigencia estudiantil, que está más vinculada permanentemente a la educación superior, tiene una visión sobre el acceso a cupos. Pero tal vez lo que hace falta es cómo eso mejora la calidad de vida de los ecuatorianos. Y esos son los planteamientos que yo vengo realizando últimamente. Gracias por ver el video.